En la pista, lote número 43, son 10 machos de levante, peso total para ellos es de 2.940 kilos, su promedio para cada uno es de 294 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 28 de la mañana, lote número 43.